¿Por qué no hay 18 sin un asadito, sin carne? Y es por eso que estamos en el matadero Franklin, acá en el corazón de este popular galpón que lleva muchos, muchos años. Y queremos mostrarle todas las alternativas que usted tiene para hacer ese asadito, para llevarlo para la casa, para tenerlo en el negocio. Y estamos con los chiquillos de acá del negocio de la carnicería Santa Ema Salud, en Pochiquillo, de Santa Ema, local 335. Local 335, y queremos conocer un poquito la historia, los productos, los precios, todo para este 18. Y estamos acá con el dueño, con el gran dueño que me estaba contando, que usted nació prácticamente acá y casi que salió de la guatita de un animal. Yo siempre. ¿Cómo es la historia? ¿Por qué sus papás? ¿Cómo fue la historia de él? Mi padre me trajo acá al matadero. ¿Lo trajo para el cáncer? Claro, a los 11 años. Mi padre tenía plantas, tenía de todo, porque quería matarifes. No me matarifes ganaba mucha plata. Me dijo, ¿qué quería seguir estudiando? Y yo te pago todo el estudio. Quiero hacer lo que es usted. Y así fue como... ¿Y cuántos años ya lleva acá? Yo 62 años. 62 años. ¿Y usted piensa morirse acá? Aquí. No hay nadie que me iguale. Pero esta es una linda carnicería y se llama Santa Ema. Usted me estaba contando que era por honor a su esposa. A mi esposa, claro. Con ella empecé a trabajar. Empezó a trabajar. Con ella, los dos la empezamos a levantar porque yo era matarife. Y después el matadero se terminó. Pero qué increíble. Yo quiero saber todos los productos que usted tiene. Yo me imagino que, bueno, que ahora que se viene la época del 18, que estamos en la época del 18, usted vende más que nunca, ¿no? Ojalá. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Ojalá. Ojalá sea así. Ya. ¿Con qué podemos conocer la variedad de productos que usted tiene? Acá. A ver, cantamos por acá. La tapabarriga, el carnicero. ¿Usted vende solamente unitario? Eh, claro, no, vende por mayor. ¿Vende el por mayor? Sí, sí. ¿Tapabarriga es ese? El vacío que le llaman los... ¿A cuánto nos podemos llevar ese? Este es 5.400 pesos para usted. ¿Para qué sirve ese? Para la parrilla. Para la parrilla también. Este lo acompaña la palanca también. Despeguelo. ¿Se lo damos con palanca? No, la palanca tiene otro precio. Bueno, vamos a tenerlo de amigo. ¿Y es sabrosa o no? La palanca es lo mejor que hay. ¿Esa es la palanca? ¿Ojalá lo siento mi cara, Pedro? ¿Y a Pedro? ¿Ya, qué es ese? Ese es... A 100 mil ganas. ¿Y a cuánto nos podemos llevar ese? ¿Cómo está, Pedro? ¿Estos precios son siempre o van variando? No, no ha subido la carne. No ha subido. No ha subido, está siempre. Señor mío, ¿por qué no le hacemos una invitación a la gente a que venga Santa Ema, a que venga este local? ¿En qué calle estamos? ¿Este tiene un nombre? El paseo de los plátanos. ¿Pasillo de los? Plátanos. De los plátanos. ¿Y este local 335? Exacto. Santa Ema, háganle una invitación a la gente a que venga a comprar acá. Que vengan con confianza nomás, porque están todos los precios de acorde en todo el mercado. Al mercado, tenemos buenos patios de comida, tenemos buenos estacionamientos, así que que vengan con confianza nomás, porque el mercado los atiende a todos. Eso es, y amigos ya saben, tienen que venir para acá, les voy a tener una segunda opción, nos vamos al estudio y ya volvemos, pero nos despedimos. Chao. Chao, chao, chiquillo. Chao. Tequetequetí, tequetequetí, estoy feliz, amigos, feliz y ya estamos de vuelta porque tengo una segunda opción en carnicerías unitarias y el por mayor, donde usted podrá abastecerse especialmente en este 18 de septiembre, que lo que más comemos nosotros son las carnes, el choripán, los anticuchos. De todo para esa parrilla, esa parrilla patriótica, diciochera, con todo y más, es por eso que queremos conocer a la señora Oli, porque Oli tiene varios negocios acá en el Matadero Franklin, y es sumamente importante porque también el Matadero Franklin tiene una gran historia, pero como desde la época de la colonia ya, todo tiempo por ahí. Oli, Oli, Oli. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, estaba contando a los amigos en las casas que tú tienes historia acá porque Oli, Olimpia, es la presidenta del Matadero, ¿cierto? Sí, soy presidenta del Matadero acá, 12 años ya llevo de presidenta. ¿12 años? Cada dos años hay reelecciones. ¿Y acá mismo te eligen? Bueno, acá hay directorio de cinco lotes y se hacen, cada lote tiene su director y los directores eligen al presidente. Ojalá tú has sido un excelente presidente, te eligen todos los años. Bueno, yo creo que hemos tratado de hacer lo mejor para el mercado en realidad, no tenemos nada que envidiarle a los grandes supermercados, ni a las grandes cadenas de retail. ¿Se puede venir una persona a abastecer, si tiene una pequeña carnicería, un pequeño puestito de algo, ¿se puede venir a abastecer acá? Es obvio, bueno, aquí en las mañanas, aquí hay diferente horario de público, en las mañanas a las seis y media, ya están los pequeños comerciantes, los carniceros de barrio, la gente que tiene almacén. Todo eso viene a comprar muy temprano, tú llegas acá a las seis y media, ellos andan aquí como hasta las ocho, nueve de la mañana. Después viene la gente que tiene restaurantes, después viene la doña de casa, después vienen los más flojitos. Y al último los más flojos. Ya, acá en carnicería Oli también se vende al por mayor, ¿qué podemos encontrar? ¿Hagamos un recorrido de la variedad de carne? No, bueno, acá tenemos de todos los cortes, porque nosotros... Tenemos lomo vetado. Tenemos lomo vetado, lomo liso, así es. Costa rosada. Sí. Bueno, todo. Pollo ganso. De todo, de todo tenemos. Ganso, así. Cortes que tú quieras, entraña, palanca, bueno, y de repente traemos carne de guayú, de distintos cortes, porque también aprovechamos las ofertas que tienen los frigoríficos grandes, y nosotros traspasamos el precio al cliente menor, porque tiene la oportunidad de comer una carne que no la podría comprar en el supermercado. Al precio solo en el mercado, Nica. Nica. Ya estamos en 18, ¿ya es bueno venir a comprar las carnes acá para la barrilla? Sí, y en todos los lugares, aquí hay más de 300 carnicerías, así que se pueden, no solamente donde mío, o sea, yo soy Oli, trato de traer lo mejor, pero todos mis compañeros traen también mucha buena carne y también buen precio para todos. Excelente, ya Oli, nos vamos a despedir, pero antes de despedirnos, quiero saber el número de local, ¿en qué pasillo te podemos encontrar? ¿Cuántos locales tienes? No, tengo al público, tengo cinco locales, y son todos referentes a carnicería. Perfecto, ¿y este qué número es? Local 314. Este ya, una referencia, estamos en el local 314, en Carnes Oli, y acá van a poder encontrar de todo, amigos, pero no se lo pierdan, porque este 18 va a estar bueno, y si vienen al Matadero Franklin, va a estar mejor. Tienen que venir, tienen que venir, ¿cierto? Sí, tienen que venir, los invitamos a todos, a todos, tenemos mucha seguridad, va a haber de todo, todo, los pasillos están expeditos, no hemos preparado mucho para este 18, y la gente que venga, porque hay mucha, mucha carne, la carne no va a subir, ¿ah? Para que lo sepan, no va a subir, porque ya las grandes cadenas ya están abastecidas, y nosotros también estamos abastecidos, de la misma manera, y la misma calidad. Así es, no van a subir, para que se los queden, para que le queden claro ya. Acá, al Matadero Franklin, van a poder encontrar de todo. Nos vemos en el estudio, chao. Chao. Chao, gente del estudio.